Música Felipe Calderón Hinojosa Conocía de la introducción ilegal de las armas a nuestro país Y con ellas se asesinaron a miles de mexicanos Con ello Felipe Calderón violó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos Y permitió además que se violentara nuestra soberanía nacional Después le citió el gobierno de Enrique Peña Nieto No movió un dedo a pesar de las sendas, investigaciones y documentos No pueden quedar impunes Es un grave delito de traición a la patria Haber permitido la entrada de armas ¡Gracias!